Todo pasa en 24 horas. Este martes el Consejo Municipal de Sagrada Familia eligió nuevo alcalde. El UDI Osvaldo Jorquera obtuvo cuatro votos y con ello se ganó el derecho a ocupar el cargo hasta diciembre de este año. Elección que se llevó a cabo luego de que la justicia inhabilitara a Martina Regada por fraude al pisco. Un agricultor de 48 años fue formalizado por quema de pastizales en Teno. El hombre le ordenó a su hijo menor de edad que en el patio de su vivienda, ubicada en el sector Santa Anita, quemaron las botellas plásticas y basura. El fuego se propagó y solo la acción de equipos de emergencia evitó el avance de las llamas. Problemas en el tráfico generó un accidente que se produjo en el kilómetro 239 de la Ruta 5 Sur, frente a un servicio en Trochel. Se trató de una colisión de un vehículo menor con un camión, la que dejó al menos dos lesionados. Todo pasa en 24 horas. 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 Todo pasa en 24 horas.